¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a estar, como bien dijiste, con la segunda conferencia conversatorio en este ciclo Derechos Humanos, Cultura y Sociedad en la Argentina Contemporánea. Nos acompaña nada más ni nada menos que Facundo Trota, uno de los Golden Boys del ciclo, el otro va a ser Carlos Bonella. Y nos interesaba plantear en esta segunda conferencia la cuestión del valor simbólico de los juicios, del valor de verdad de los juicios. Nos parece que después de lo que fue la presentación con María Teresa Andrueto y con Daniel Bonella de aquellos hechos acontecidos a comienzos de los 70, con lo que tenía que ver con terrorismo de Estado, incilio y ese tipo de narraciones que nunca pudieron ser contadas, lo que debía continuar en este ciclo era justamente esto. Bueno, muchas expectativas, la verdad que cuando me invitó Luis a participar de este ciclo inmediatamente dije que sí. Espero que se haga lindo el evento. La idea es un poco reflexionar sobre la importancia de los juicios y fundamentalmente el valor simbólico que tiene la verdad en los juicios por crímenes de deshumanidad. Me parece que ahí hay una serie de cuestiones centrales que hay que saber, la importancia que tiene una sentencia en estos juicios y fundamentalmente el valor de la verdad sobre los hechos que se han juzgado, sobre el reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado. En fin, una serie de reflexiones no muy extensas. La idea es tener un par de ideas centrales para que el público pueda también participar y entre todos reflexionemos sobre estos temas tan importantes para nuestra sociedad. ¿Puede decir que hubo un antes y un después luego del juicio de La Perla en Argentina y para toda la memoria de los argentinos? Sí, siempre un juicio por crímenes de deshumanidad es muy trascendente porque implica un paso adelante en el proceso de memoria, verdad y justicia. Lo que tienen este tipo de juicios como La Perla y por eso adquieren una mayor trascendencia es que por el número de víctimas, el número de acusados, por el periodo de tiempo que uno juzga, son juicios que permiten tener un conocimiento más global de cómo operó el terrorismo de Estado en Córdoba, son juicios que no solamente juzgan el comportamiento de determinados acusados en un determinado centro clandestino, sino que abarcan todos los centros clandestinos que funcionaron en Córdoba, las distintas fuerzas de seguridad que operaron en el aparato represor del Estado, en fin, son juicios que nos permiten entender y comprender cómo funcionó la dictadura cívico-militar en nuestra región, digamos, en Córdoba. ¿Desde tu función notás que la sociedad toma conciencia de lo que significa esto? Sí, claramente. Me parece que, digamos, la convocatoria que tuvo la lectura de la sentencia en la mega causa La Perla, recuerdo que se hablaba de cerca de 10.000 personas acompañando esa lectura, habla a las claras del compromiso de la ciudadanía, fíjense lo que fue la concurrencia masiva al último aniversario del golpe cívico-militar en Córdoba, se habla de la manifestación más grande que hubo en un aniversario del golpe, me parece que eso habla de la madurez del pueblo cordobés, de la madurez de la ciudadanía argentina y del compromiso en este proceso de Memoria y Verde de Justicia. La única forma de que esto nos vuelva a pasar es que todos, de nuestro rol, asumamos ese compromiso y reflexionemos, nos gustemos a reflexionar a cada tanto en la necesidad del respeto a las instituciones democráticas, del respeto a los derechos humanos. Es la única forma que vamos a poder construir una sociedad más justa, pacífica y solidaria. Sí, continuamos. Esta es la segunda de hoy con el fiscal Facundo Trota. Y bueno, van a chaguear las otras tres que van a venir después. Pero hoy particularmente quiero agradecer a la Universidad Nacional de Córdoba que nos apoya en este ciclo, que de alguna manera nos sentimos honrados. Sí, en 20 días más va a estar el doctor Carlos Gonela, luego va a venir el sociólogo directamente de Buenos Aires, Feirensteins, y por último va a estar el psicoanalista Jureza. Eso termina en junio y bueno, invitamos a la sociedad del Carlos Paz que vengan, realmente que nos acompañen porque son temas realmente interesantes de debatir, escucharse y sobre todo saber. Recordemos el lugar donde lo hacen el horario. El horario es de 20 a las 20 horas empieza, no hay un horario de cierre porque después, como es un conversatorio, la gente empieza con sus preguntas, pero el lugar es el salón de auditorio de la municipalidad de acá de Carlos Paz. Gracias, Cuchillo. Sí, para la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, nosotros tenemos una política que se alinea con los derechos humanos y todas las actividades que tiendan a la promoción, a la difusión y a la defensa de derechos humanos, nos parece que son actividades que hay que apoyar. Por eso particularmente desde el programa de derechos humanos que dirijo en la Facultad de Filosofía y Humanidades, estamos hoy aquí presentes acompañando esta actividad y por supuesto queremos que sigan adelante las próximas tres conferencias, que el público pueda acercarse y poder interesarse, interiorizarse de la problemática de derechos humanos que están llevando aquí adelante. ¿Este tema de derechos humanos es algo que ustedes tratan en la Facultad? Sí, la Facultad tiene, como decía hace rato, un lineamiento académico, por lo tanto, tanto la docencia, la investigación y la formación que tiene que ver con la extensión universitaria, está enmarcada en el enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, en los cursos de nivelación de nuestra Facultad, durante la realización del curso de nivelación, se realizan una serie de paneles para introducir a los ingresantes y a las ingresantes en la problemática de derechos humanos. Y luego existen, dentro del centro de investigación, una cantidad de líneas de investigación sobre problemáticas de derechos humanos, así como también seminarios y cátedras que tratan esta problemática.